Carnavalito, simple Carnavalito Si lo subdividimos Entonces, la subdivisión con el chasquido Y ahora El carnavalito simple Con la subdivisión con chasquido Y no sé, puedes mezclar Cántame el repique Y vas a dar repique Y vas a dar repique Wow, ¿y querés cantar el Ojos Azules? Dale Ojos Azules No llores No llores Ni te enamores Ojos Azules No llores No llores Ni te enamores Llorar Cuando me gachan Cuando me dio Un chan chan Llorar Cuando me gachan Cuando me dio Un chan Y no llores Ahí en realidad lo que hice Es el chasquido Pero solo con el simple Y no llores O 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 Bye, bye.